Escuchame amigo, un domingo con amigos, el boli, Oscar haciendo el asado, Omar Salto mi amigo está grabando esto, esto no es una selfie, esto es un video, quien te habla, el lobby de la trucha, y voy a saludar a otro amigo, a DJ Thea, alta cumbia es la página, quien te habla, el lobby de la trucha, aguante Uruguay, la la la, aguante alta cumbia, recopate mono, para la moto y aguante. Y levantate en la rama, porque este 2018, la trucha de la mano de Omar, explota, nos vemos.